Sporting Cristal enfrentando en el Alberto Gallardo a Comerciantes Unidos Pase de Luis Abrán y aparece Lobatón, el capitán Para vencer al portero Pretel y marcar el primero en el Estadio Celeste Ahí está la retiración, el pase de Ramúa para Abrán Lo encuentra el capitán Carlos Lobatón y anota el 1-0